Se arrancaron mi gente, un saludito de transportes a Viña de Mercurio. Colorado, Juana, Viña. Y vienen bien parejos, eh. Vienen pero bien parejitos, mi gente, eh. Miren nomás, eh. Como no, mi gente, y le ganó el moro a la alazán, eh. Por muy poco ganó el moro a la alazán. ¡Gracias! 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 La Comunidad de la carrera afamada. Onofre le dijo al chapo, hoy traigo la rienda suelta, en cuanto baña el canelón, me voy a ver a mi prieta. Veinte carreras invicto, según su récord de lista, conozco en el ámbito del aire el canelo de las pistas. El machete hué y tecanú, ocupan niñete verde, y cuatras caen a volato, vengan a verme si quieren. ¿Qué tal señores latunes? No cuiden tanto el dinero, terrazas, marques y guerras, musquice Nuevo Laredo, por diez millones de verdes, quitenle el hipo al canelo. Oh, 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 oh. Hey! ¡Gracias!